Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí en Dimas, como siempre, vuestro amigo Brad Pito comentando Y aquí os traigo, amigos, un nuevo capítulo del modo carrera Amigos, pues ya estamos en un nuevo partido Vamos a ver cómo va este partido Estamos segundos ahí en la clasificación, amigos Y ojalá, sería un sueño ascender en esta misma temporada Ya a la segunda división, ¿eh? De Inglaterra, sería impresionante, tío Es que estaba mirando en la cámara y aparezco un poquito, un poquito moreno, tío O sea, moreno no, un poquito oscuro Joder, entonces, no sé si me vais a ver bien Luego lo editaré yo con el Sony Vegas a ver si cómo queda todo Pero bueno, es que me he cambiado, me he puesto un poquito más al centro aquí en esta habitación, ¿vale? Que es donde grabo, edito y todo eso Es como mi estudio de trabajo esto, ¿vale? Es como mi pequeño estudio que utilizo para grabar, ¿no? Luego tengo otras partes de la casa que son normales, ¿no? Pero esto lo he transformado en una habitación normal Y lo he transformado como si fuera un estudio, ¿vale? De grabación y de edición y todo eso Un día os lo mostraré, ¿vale? Porque desde el último setup que hice Han cambiado un poquito las cosas, ¿no? Han cambiado un poquito Y pues un día os haré si queréis un setup Si lo queréis, si no, no Estáis lucky, grande is lucky Se va, se va, se va Bien, 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 bien Qué bien para Milson Vamos a ver, Milson A Kim Fengua La media vuelta de A Kim Fengua No puede, vamos a ver Presionamos ahí la salida Presionamos la salida Vamos, A Kim Fengua Dano todo ahí Dano todo ahí Boom, 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 boom Va, hoy, que no llega Por favor, casi Mire, me hacen falta Hostia, no, no, no No, no, no ha pitado Vale, pues yo tampoco he hecho nada ahí, ¿eh? Yo la he robado limpiamente o la recupero otra vez No, por favor, esto es un suplicio Esto es un suplicio No puede ser, amigos En serio, ya me estoy mareando muchísimo En serio, o sea, es que Es que jugar FIFA Jugar FIFA, amigos Contra la CPU Tienes que estar preparado mentalmente para hacerlo, ¿eh? Porque es que este año Jugar contra la CPU en FIFA Es para, para, para superhéroes Venga, tío Me llegan una vez Después de estar tocando la pelota a 40.000 años Y me marcan gol, tío Os lo digo en serio, amigos Jugar contra la CPU este año Es para superhéroes, tío Para personas con una capacidad de paciencia Al 200% Es así, amigos Es así completamente como os lo digo Vete, vete, vete por la banda Vamos a, vamos a reaccionar Porque esto no se puede quedar así Bien, bien Uf ¡Venga, pelantis! ¡Toma ya! Lo ha pitado, lo ha pitado Atención Pero vamos a ver, amigos El pelantis Yo soy malo Lanzando pelantis Por favor, tenemos que empatar Jogan Aunque sea malo, por favor Pero hay que, hay que Marcar Y vamos Uf, la banda, la banda Madre, 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 madre A quien vengo a... Corre, coño Ya ¿Por qué? ¿Por qué? Para ti, vamos Qué bien me voy Qué bien me voy Con Amebor Amebor ¡Vamos! ¡Vamos! Está Edwards Bien Bien ¡Atención! ¡Por favor! ¡Wares! ¡Vamos! ¡Wares! ¡Aquí vengo! ¡Oh! ¡La pañada! Puede ser, puede ser, puede ser ¡Vamos! Me ha vibrado el móvil Pero no pasa nada Minuto 90 No Final Final No 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 Ha pintado final, amigos Bueno, final del partido, amigos Empate a uno Al final hemos conseguido empatar Nuevo partido, amigos Contra el Barnsley Muy bueno Adams, tío Adams y Hewitt Son tremendos laterales, amigos Espero que estén mucho tiempo En mi equipo Porque se lo merecen O sea Es muchísima calidad Ahí está Vamos a ver Recibe a Kim Fengua Ahí está Kim Fengua Que se va, sí señor Con potencia Kim Fengua ¡Wow! ¡Wow! Está Wilson ¿Sabes Wilson? Buscando, buscando Wilson, bien Está Kim Fengua ¡Qué bien, qué bien! Se le ha dejado a Kim Fengua ¡Wow! ¡Wow! ¡Dios mío! Se va a ir sacando Wilson ¡Atención! ¡Uf! Me la juego ya, eh ¡Ay, Dios mío! El portero se está luciendo, eh Atención Atención Que se ha ido Que se ha ido ¡Joder! ¡No! ¡Por favor! ¡Oh! ¿Qué ha sido? ¡La madre que te parió! ¡Hewitt! ¡Grande Hewitt! ¡Joder! Lo que ha hecho ahí Hewitt Fijaos, fijaos, fijaos Que estaba vendido ya Bueno Eso yo creo que entraba, eh Me cago en la leche Vaya Pierda de pase Que acabo de dar Muy bien Ahí estamos Recuperamos ¡Vámonos! ¡Muy bien! El taconazo ahí De Kim Fengua Grande Se va, se va, se va ¡Martín! ¡Martín! ¡Kim Fengua romperámonos! ¡Oh! ¡Kim Fengua coño! ¡Pelate! ¡Pelate! ¿De serio? ¿De serio? ¡Pelate, amigos! ¿De serio? ¿Ha sido penate? ¡Uh! Pero ha sido fuera Dentro Es que no me he fijado No sé Dice Déjalo Tranquilo Tranquilo Que yo solo veo algo Te dice Kim Fengua A Odegaard Tranquilo, tranquilo Tranquilo Que no me has visto No me has visto Que a mí Si me hacen algo Yo le meto Le meto directamente Mira, fijaos Pues ha sido Ha sido penate, amigos Porque ha sido dentro Ojo Ojo, atención Atención Atención, amigos Vamos, por favor ¡Oh! ¡Qué buena la subida de Hewitt! Me encanta Hewitt Tío, es súper rápido Es muy bueno, tío No ha podido Porque se ha flipado un poco Pero 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 es muy bueno Hewitt, tío Y Adams también Los dos laterales Del Nodds County Me encantan ¿Verdad? Genial ¡Ojo! ¿Cómo ha dejado Sneeders Sentado? Madre mía, Sneeders Tremendo lo que ha hecho Sneeders ¡Guau! ¡Qué jugadita! Tremenda la jugadita de Sneeders ¡Ah! La he perdido Atención, atención Atención ¡Uf! 75 minutos, eh Cuidado ¡Qué, qué, qué, qué! Hollis, tío Te voy a meter una paliza, chaval Que te vas a acordar Toda la vida ¡Muy bien, Hollis! Ahora Muy bien Ya no hay paliza, eh Después de esto La acaba La acaba de salvar La acaba de salvar, Hollis Ahí está Hollis Tiene que Tengo que inventar mi error, coño Ahí está Hollis Muy bien Seguimos, seguimos Seguimos Vale ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué buena era la intención de Akinfengu, amigos! Atención Cuidadito, eh ¡Hostia! Está lesionado Un jugador mío lesionado Cuidado ¡Splowkel! ¡Splowkel! ¡Grande Spowkel! ¡Joder! ¡Qué grande es, tío! Tres minutitos ¡Sí, pinta ya ¡Uh! ¡Uh! ¡Ese valor es mío! ¡Uh! ¡Qué buen control! ¡Por favor, Smithers! ¡Vamos a ver, Smithers! ¡Sigue Smithers! ¡Por arriba, Smithers! ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Qué pena! Tres puntitos De oro, amigos Tres puntitos De oro nuevamente Bueno, en la tercera Habéis sido un empate Pero estos tres puntos Son muy importantes Así que vamos Al siguiente partido A ver cómo Sigue todo Muy bien, amigos Pues llegamos a la parte Final del vídeo Os voy a hacer un breve resumen De partidos Que he ido haciendo Durante estos días ¿Vale? No quiero que A ver, ¿cómo decirlo? No quiero que esta serie Se convierta en una serie Pues, eh Muy pesada ¿Vale? Entonces estoy intentando Pues aligerar Lo máximo que puedo Las temporadas Estas temporadas Que son de cuarta Tercera Segunda división Cuando lleguemos Hasta llegar a la Premier ¿Vale? Una vez que lleguemos A la Premier Pues ya lo haremos Todo un poquito más Relajado Y iremos Pues paso a paso Pero Estas temporadas Pues quiero Quiero hacer resúmenes ¿No? De los partidos Más importantes O sea, quiero mostraros Los partidos más importantes Y tal, ¿vale? Y bueno Pues la verdad es que No me puedo quejar La verdad es que esta serie Me está gustando muchísimo Le estoy cogiendo muchísimo cariño Al Nutscouty Y esperemos que Muy prontito Estemos ahí Aquí una victoria amigos Contra el Shouten O algo así Se llama ¿Vale? Ahora contra el Gillingham Y de verdad Estoy haciendo una temporada Pues muy parecida A la temporada pasada Aquí como la roba Kim Fengue Como la revienta Que potencia tiene este delantero No es muy rápido La verdad No es muy rápido Por lo que he podido Comprobar durante estos últimos días Que he jugado con él Tan Pues no es un delantero Especialmente rápido Pero Lo compensa Con su potencia De verdad O sea A la hora A la hora de ganar balones A la hora De aguantar la pelota Es una auténtica bestia Y tiene además Un muy buen disparo Un disparo muy potente Así que estoy Bastante contento Con la contratación Da Kim Fengue También Martín Odega Me está dando muchísimo Fijaos este gol de Hogan Me lo dieron en O sea Fue en propia puerta En teoría Me lo marcaron en propia puerta Pero Joder La ha tocado el portero Es como si tiras El portero La toca Pero no llega Y es gol O sea Se lo tendrían que haber dado a Hogan En este caso No sé vosotros que pensáis Dejadme en los comentarios Pero ese Ya digo Ese gol Se lo dieron al portero En propia puerta Y nada Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado El vídeo Que apoyéis Con vuestro like Y nada Próximamente Pues ya veréis Más partidos Meteré muchos partidos En un solo vídeo Vale Quiero ya os digo Pasar Lo más rápido posible La temporada Hacer resúmeres Y también jugando en vivo En 2.0 Vale Así que bueno Vamos a ver si logramos El objetivo del ascenso Somos el equipo menos goleado Estamos primeros En la clasificación Primeros o segundos Pero estamos ahí Y nada Esperemos llegar muy prontito A la segunda división Vale amigos Así que nada Un saludito a todos Y nos vemos En el siguiente capítulo Hasta la próxima Chao amigos Tío Pero que belleza Venga vamos ¿Quién tira? ¿Quién es? No sé quién es Si no sé Yo Hostia A ver el boquete Vale vale ¿Quién es? ¿Quién es?